muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto en una nueva serie en este caso les traigo el metro 2033 en la versión redux que es redux es un pack donde incluye el 2033 y el la slay así que voy a jugar primero las las laivas el 2033 porque es el primero donde ocurre todo donde se genera todo y donde comienza la historia yo me había pasado en la slay lo había pasado en la 360 pero bueno hubieron un par de cositas que me quedaron colgadas ya que me salté el 1 obviamente no y no pude entender del todo cómo es que entran los oscuros a nuestro mundo y demás más allá del final bueno el final malo que trae pero bueno bueno sin más que decirles y más que aburrir vamos a comenzar la primera vez que juego este juego no tengo automáticamente el progreso del juego bueno listo gracias este nunca lo había jugado así que todo lo que vaya a pasar va a ser primerizo para mí voy a debutar en este juego la verdad que tiene un comienzo bastante llamativo pero se fue pero a la la verdad que tiene un comienzo bastante llamativo claro vamos a poner en con munición y filtro dedicado a combate orientado en la experiencia de metro 23 son los dos tentadores que le gusta bueno vamos a poner espartano nos me copa más porque es el como por decirlo el modo común donde se juegan con armas en cambio el sobreviviente es el que va más a el sigilo me explico va a haber pocas municiones pocas armas así que es más complicado ese modo que tenemos normal hardcore cor 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 ranger ranger hardcore están desactivados ah macanudo de tu parte están limitados y oh tus enemigos hacen más daño por supuesto recomendado para jugadores con experiencia fps a ponerlo normal porque ya veo que me voy a encontrar con una faceta bastante complicada y me voy a tragar la parte del juego así que de tan un grupo holder miler and i were close to the surface no su y bueno desgraciadamente tenemos la desgracia de que esta versión por lo menos 20 33 está en inglés el 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 last night estaba en artián en castellano no para cambiar la para cambiar el idioma poneme el subtítulo aunque sea acá acá mira ah no no si muy bien ahí está bueno bien bueno el sonido no quiero cambiarlo pero por lo menos ahí está ahí está si ahora maco se le están saliendo todos los tornillos ya está muy bien bueno entonces comenzamos comenzamos con metros 20 33 muchachos espero que les guste cuadrado vamos a empezar a manotear todo loqueteamos todo hacemos un desastre muy bien como era corremos apuntamos seguramente agacha pega saltito cuadrado recarga triángulo está bien ah el mismo menú el mismo 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 era cuadrado acá como que tiene mucha sensibilidad es señor sir yes sir vamos vamos muy bien perfecto filtros para la máscara muy bien acá hay que revisar todo porque prácticamente todas las puertas se pueden abrir vos tocás, bajá todo, todo, sí, 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 perfecto le doy una linterna muy bien ah, cambiamos la máscara bueno, a poquito me voy acordando upa llegamos ¿qué tenemos acá? está bien botiquín ah, el para dar corrientes bueno, tengo 11 minutos todavía parece que nadie está a casa para allá me la voy a querer saca ¿y esa porquería? bellísima, bicho un rechito no te vi, no te vi, no te vi te juro, pero es que no te vi vamos a dar un pulo Muy bien, muy buenos gráficos La verdad que muy copado el asunto Hay que los vamos a correr Pero si era lo nuestro, ¿por qué nos quiso pisar? ¿Cómo me alegro de verlo, coronel? ¿Y si lo pasas por arriba? Escucha, ¿qué diablos es? ¡Fuera un círculo! ¿Por qué no vamos a la torre y listo? Esté calmer Watch your backs, boys Ok, ok, looks it's going to be tougher than the library ¡No me lo mates al tío! ¡No, no, no! Pero le estoy disparando. ¡Ah! ¡Me lo mató igual! Pero si lo regaba, piña. Pará, qué chivito vos. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Penal! ¡Para un poquito! ¿En serio? ¡A la repolenta tenía! ¡A la repolenta! 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 Artyom, se acercó a la última vez que veo. Hunter está en su camino. Debería tener noticias de las otras estaciones. ¡Vamos! Muy, muy, muy probable. No. ¿Dónde está la radio? Ah, todo eso era uno. Rechito, podés tocar todo. Eso es lo que tiene. Bueno, empieza igual que el 2. El 2 también. Estás en tu cabinita. Te vienen a buscar. Alex. ¿Qué es tu plan? ¿Sí, Nicolai? La estación no puede sobrevivir mucho más tiempo si estos atajos no se stopen. Deberíamos hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver lo que dice Hunter. Bueno, a ver si caminaría un poquito más rápido. ¡Serge, ¿has visto a mi Sergei? Hola, Artyom. Hola, Artyom. Un otro patrón fue atacado la noche. El hospital está lleno. La situación está bajo control. ¿Mami, ¿nos tenemos que esperar? No, Artyom. Mi hermano está en el hospital. Él estaba en el hospital. Leave him alone. He's been wounded. No visitor. Except for the battle. ¿Has visto a alguien? El capitán se hizo un hospital. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No me deja ni apagarle la luz. ¡Qué amargo! No hay mucho mejoramiento. Dos murieron esta mañana. ¿Cuándo va a terminar? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo más. Pero se dan cuenta de la mente de la víctima. A pronto o después, esto lleva a la muerte. ¿Qué? ¿Quién sería eso? Es Hunter. ¡Mutants, no se acercan primero! ¡Abre la puerta maldita! ¡Gracias! ¡Gracias a la Exhibición, Hunter! Gracias. No se acercan, Git. ¡Hace mucho tiempo, Hunter! Bien veros, Alex. Hola, Artyom. ¿Qué pasa en el mundo exterior? el mundo hoy en día. No mucho. La mayoría de lo que escucho es sobre la exhibición y el infección infestando tus túneos. Artyom, conocí a un trader vendiendo viejos cartas de Nueva York. Pensé de tu pared. Estas no son los criaturas usuales mutantes. Esto es algo más, algo mucho peor. Ahí está, a ver, titulano. Bueno, lo que sea que sea que sea, mi orden tiene un módulo. Si es hostil, te matas. Los túneos están en la venta. Están llegando desde arriba. ¡Oh, mierda! Solo lo que necesitamos. Hay malos aquí, justo detrás de la pared. Querido, trae tu grupo a los tantes. Alex, debemos quedarnos aquí y defender la pared. Artyom, rápidamente, obtenga una arma. ¡Quickly! ¡Oh, quickly! Consigo un arma. Sí, dime dónde y lo conseguiré. ¡Qué chiste! ¿Dónde tenés un arma? ¿Cómo consiguió un arma? ¿Pero qué me...? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, mirá! ¡Ah, ni la vi! ¡Oh! ¿A qué le pido? Para un poquito así. ¿Cómo lo salen? Ah, optics. Creo que lo salen. ah se salió de riesgo, para, tenes a otro bot para ir a pegarle, no pega a mi toma, toma, para, para, rotir y muere muy bien, muy bien claro, eso 1-1 no de los que no me diste ¿Qué ha pasado, Alex? Puedes ir como los lindos a la matrimonía. Voy a seguir con cualquier vida que tengo con los ojos y los ojos. Y voy a tomar más de muchos de tus homo novus conmigo. ¿Ves crees que eres un viejo chico? Veamos a ver, 10 soldados, entrenados en combate. El cuerpo se rompió, la mente se rompió. Los oscuros, destruyeron los guardados. Hasta las manos. Ahora mataron a todos. Tengo que ir a la situación. Escucha, Atyom. Si no estoy aquí en la mañana, debes ir a la policía y encontrar un hombre llamado Miller. Cuéntame lo que me ha sucedido, y lo que está pasando en los núcleos norte. Conte esto a Miller, así que se sabe que te has enviado. Pero confío en todo lo que tú eres, Tim. No me dejaré. Si queremos sobrevivir, este peligro debe ser eliminado. No importa el costo. Eliminado. ¿Entiendes? El chaboncito se va a ir a la guerra cara de perro. Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para dejar la estación y viajar a Polis. Pero me había dado mi palabra. He aprendido. He aprendido que el caraván iba a ir a Riga el próximo día. Y necesitaba guardia. He aprobado. He aprobado. Hunter. Hunter. Como quieran llamarlo, pasó mejor día. Olvidate. Finalmente. Toma tu tiempo como usual, ¿eh? Bien. Graba tu armadura. Ven a la plataforma. Están esperando por nosotros. Te encuentro ahí. Artyom. No te olvides de nada, ¿eh? Ahí está. El famoso librito que te marca las guías. No. Dice metro 20 y 33. Ese libro me muero. A ver, a ver, a ver. Para, para, para. ¿A dónde te vas? Quedate quieto. Ahí está metro 20 y 33. Mirá. Esto es para la guitarra. Bueno. Eh. ¿Cómo se ponía? A ver. No. 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 A ver. Así. Y. Eh. Bueno. No sé. Este es pausa. Y este que es. Ah. Este. Ida a police. Encontrara un comando llamado Miller. Describirle la situación de exposición. Caravana. Conseguir algo de equipo. Listo. Muy bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. No sé. Qu No se si estoy yendo por el camino bien. Oh, esa ametra está en el last life. Oh, esa ametra está en el last life. Oh, esa ametra está en el last life. Qué buena onda. Muy bien, ¿no? Ok. No. No, no le decía nada. Ahora, ¿por dónde? Ya me reparé. No, 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 no. Ah, no, no, no. Ajá, sr? ¿Estás listo para hacerlo? faj. Seguimos, ¿sabéis? Hola, ¿sabéis? Hola, ¿no? Nos enviamos un par de coches de coches con materiales humanitarios, algunas armas y algunas misceláneas. Esa es el cargo que vas a mirar. No es un viaje muy largo y no debería ser demasiado difícil. Artyom, una cosa antes de ir. Puedo ver que vas a mirar a Hunter, pero la vida de un rango es diferente de nuestra. Estos son ricos, incluso violentos por la naturaleza. No hay nada que obtener por jugar al héroe, así que estén claros del problema. Vea el caravan a su destino y vuelve a casa como pronto posible. Adiós, mi chico. ¡Primiento! ¡Ah! ¡Artyom! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Primiento! ¿Estás listo para salir? No estoy preparando el cilio, ¿qué es eso? ¿Estás listo? Vamos a ir entonces. ¿Cuál es el culo que yo ya tengo todo? ¡Suscríbete! 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 What's up? Military Caravan got stuck near Alexievska. A tunnel collapsed, rudderscheed. You have to use a service tunnel bypassing Alexievska. ah fuck i hate this tunnel all right peter open up the gate no point being stuck here forever why what's wrong with the tunnel well it's an ordinary tunnel not as well lit maybe i went through that last month and well i just don't like it that's all it's safe trip we are writing a hand god so i think we'll make it there okay no tengo nada de munición al relojito marcaba we'll get there sooner okay eugen you go home we should move faster here you watch the back sure i'll help that way we'll get to ring in no time right now we should get out of here sooner it's scary when they're around and i pity them them they can you hear them who do you mean them what are you talking about what the hell is going on what what is what is what is happening to me huh no my head my head and two of my head oh what is it what the hell is it what the hell is it artyom over here if we are to survive this threat must be eliminated no matter the cost eliminate it the dark bastante oscuro oi 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 claro este es el amigo no eso fue una mentira ya está morimos dai oi 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 pará que largo ooo penal y que queres no tengo mas no 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 en serio de ahora es que me lo decís bueno potiquín oi conserva la munición pero que me estás cargando si tengo dos balitas dos no 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 pero eso no me lo había dado en la anterior pero capaz le tengo que disparar cuando se acerca pero me tiro mal Bueno, se murió el otro. Riga Station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further, so before parting ways, we drank to... Alright boys, let's train to our friend Artum, who goes right through monsters and anomalies alike. To Artum. To you. Hell, if not for you Artum, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Or at least some extra ammo. Here, take them. To you Artum. Artum, to you. Artum, are you really immune to that shit? See if that shrimp vodka knocks him down, huh? Okay, we've got to check that. To our luck and to Artum, to your health. Oh, but... Tomaban así porque sí. Ah, the vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me, the tunnel to markets closed down and I'm bored to death sitting here on my ass. Uh, 75 me dio una banda. Oh, hay una banda ahí. Ah, estoy gastando. Qué bestia que soy. Pensé que estaba agarrando. No, estaba gastando el tipo. Pa, pa. Nada más, nada por aquí, nada por allá. You know, Artum, I've known you since we were kids, but I didn't expect that. Bueno, gente. Este es el primer capítulo de Metro 2033. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan pasado bien. A pesar de ser el primer capítulo, ya he tenido mi primer muerte, así que vamos excelentemente bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.